Hola afición, sabíais que hay gente que no vibra con el fútbol, que no sienten como les vibra el corazón, como les vibra el alma, como les vibra la garganta, que no lo entienden, gente que no sabe lo que es vibrar cuando el equipo llega al estadio y los peras ahí a garganta abierta, gente que no sabe lo que es celebrar un gol, que no sabe lo que es llorar por una derrota dolorosa de tu equipo, gente que no sabe lo que es llevar orgulloso el escudo de tu equipo en el pecho, no entienden que lo llevemos dentro, que es pasión, son sentimientos, en muchas ocasiones de alegría, muchas otras de tristeza, incluso de rabia, pero que no nos quiten esos sentimientos, necesitamos cada domingo esos 90 minutos, que digo minutos, cada segundo de ellos, que sería sin esos minutos, que a veces son 94, otras 95, incluso a veces 116 minutos eternos. Pero que necesario es paralizar nuevamente nuestra piel, ¿verdad? ¿Y qué me decís de gol? Yo no creo que exista nada que nos haga saltar con tanta adrenalina y pura energía como un gol de nuestro equipo, es pura poesía, ¿verdad? Y aún así, hay gente que aún no lo entiende, y tú tratas de explicarlo, pero es difícil, ¿verdad? Al final simplemente es algo que llevamos dentro, supongo que nacemos con ello, no elegimos a nuestro equipo, simplemente somos de él, y lo somos de una manera incondicional, y hasta la muerte, incluso en los peores momentos, hay algo que nos empuja dentro muy fuerte, supongo que a eso le podemos llamar amor incondicional. Al final, es eso lo que nos une, el amor incondicional, y eso nos hace ser frágiles, y hay cosas que nos duelen, como cuando te dicen, ¿qué más da? Si solo es un partido, no, 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 no solo es un partido, es nuestra manera de vivir, es lo que nos hace sentir, es fútbol. Pero la realidad es que nuestro fútbol está cambiando, ya no es lo que era antes, vivimos una época en la que los tres intocables dominan nuestro fútbol, tanto en lo económico como en lo deportivo, y aún así, quieren abandonar nuestra liga, para formar parte de una superliga, y no les importa el resto de equipos, no les importa los equipos pequeños, les da igual dejarlos atrás, abandonan a la afición del resto de equipos, esas almas, que llenan cada domingo su estadio, su estadio pequeño, su equipo pequeño, que se dejan el alma y la voz animando a su equipo. Incluso alguna vez te hacen esa pregunta, ¿y tú? ¿de qué equipo eres? Del Almería, del Athletic Club, del Betis, del Cádiz, yo soy del Celta, del Elche, del Español, del Getafe, del Girona, del Mallorca, del Osasuna, del Valencia, del Villarreal, del Sevilla, del Rayo Vallecano, de la Real Sociedad, del Valladolid, del Zaragoza, del Depor, del Racing de Santander, yo soy de los otros. No os equivoquéis, la gente de los equipos pequeños, preferimos ver mil veces perder a nuestro equipo, que celebrar una victoria de uno de los grandes. Por eso hoy nace Losotros Fútbol Club, a partir de ahora cuando te pregunten, ¿y tú? ¿de qué equipo eres? Yo soy de los otros, de los otros de la Liga, porque recuerda una cosa, sin los otros no habría Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!